Se fue yo Ahí está, Pikachu Para que venga, garajosa Que pueda darte Lo que yo quisiera Te ha encargado el salvarte de mi vida Yo no puedo quererte impiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente No me olvido Te dejaré querer Después que te llegué La vida mía Aunque les duela Ya que Abuelito, soy tu nieto Ya he tratado de sacarme de mi vida Yo no puedo quererte impiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente No me olvido que deje de quererte Después que te entregué La vida mía La vida mía La vida mía Honor merecido Por favor, rápidamente Vamos a hacer esto Porque tenemos la noche por delante Y queremos que todos Se la pasen feliz Y contentos Aquí en su casa Amiga La hacienda Nuevamente A ver donde está Para ahí Mónica Sonia Alondra Marisol Y Norma Todavía no miramos a nadie Ahí vienen los pasteles Para ver A ver A ver A ver Mónica